que la volveré a levantar y yo hice mi casita con la tuya, la hice de puro adobe, puro adobe yo no, no, esta es la de mi hijo, esta es la de terreno material macizo, la voy a hacer como cuando yo estaba chiquillo nos dice que usted aquí son sus vecinos digamos y usted tiene unas molestias en su propiedad si, si tengo ahorita los paso ahí para adentro para que vean, simplemente de aquí mira por aquí se ven también aquí por fuera y por dentro no hombre, no me va a ver a un trueno tiembla además si, les comparo el temblor del 85 en México, lo que hacen aquí los carreros truenos diario diario, y es en la mañana y en la tarde yo tengo dos cisternas y las dos cisternas me las truenaron y yo tengo que, de hecho hacer este que me mira aquí tengo otras cisternas, esta fue la primera que tenía y fue la que me fregaron en el, hace pues hace como 12 años desde entonces está en pleita sí, pero no, y yo solo, pues muy bien dice el dicho que un leyes no arde solo oiga y pues también está pasando en el templo de la luz también, pero nadie nace casi por, por ayudarnos porque yo pensaba hacer un, un ratén ahí en la carretera para que ya no pasaran ni entraran ni salieran pero primero dijo la gente que sí y después dice mi mamá que siempre no hombre, sin duda debe de haber un responsable ya fuimos a, a recursos humanos anduvimos en todo lo que hay de independencias de Guanajuato y luego de ahí, de recursos humanos me mandaron a, a esta Secretaría de Economía México fui, y todo eso, ¿quién me paga? ¿quién me ayuda a pagar? yo tengo que conseguir prestado para poder ir y ya nada sale nadie me, nadie me contesta nadie, pues me dice una, una palabra de que pues vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a ayudar o algo, nada oiga, ¿usted aquí nació? sí, yo ¿y su familia aquí era? ¿dónde? ¿sus papás de aquí? sí, nada más que en paz descansen, ya se me fueron sí, se fue un papá de 98 años, mi mamá de 103 no, pues ustedes aquí han resistido, han sobrevivido a todas las altibajas aquí para abajo, ahí tengo dos pozos, tres pozos manantiales a eso es a la que yo le estoy sacando, que me los vayan a, a secar y luego quién, de ahí es donde nos mantenemos para poder tener unas plantitas y luego si nos hacen eso, que ellos se van muy conchudos, muy a tu hogar y uno se queda y eso no va sí, no, además se están llevando oro y plata todo, todo se están llevando ah, pues ahí está todo el sacadero que están haciendo de eso ¿cómo están dejando abajo? ¿cómo están dejando abajo? toda la piedra esa que está ahí, ¿cómo están dejando abajo? una presa de jales sí, pero todo eso, ¿de dónde lo sacan? de abajo sí y sacan todo eso y ya no lo meten yo ya perdí esto, ya, 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 ya perdí o cocción porque gasto lo que no tengo y yo voy y platico con las gentes y dicen que sí y a la mera hora que les digo, pues vamos porque un licenciado de aquí de Guanajuato ese es el que nos está, o sea, más bien me está este, llevando todo esto y, y no, pues no me dijo que llevara tres treinta familias para poder hacer algo no, nadie se junta entonces, ¿qué puedo hacer yo? sin duda yo entiendo su problema la verdad uno estando aquí ve las, las, este todas las cuarteaduras ve la iglesia de la luz el templo de la luz que es centenario con Ina y todo eso y se hizo de hombre Ina ya no, ya como quien dice ya le vale gordo no, pues ustedes aquí lo están viviendo hay contaminación hay descargas seguramente ilegales y dijo un licenciado chavo de acá abajo dice, ¿y cuánto tiene la, la iglesia ya de fincada? pues mira yo no sé pero así podría tener miles de años pero ella está fincada a su modo de lo de antes y te vas a morir tú primero que ni ella porque dice, no, pues ya ella ya puede caducar vale, pues primero te mueres tú que ni ella nosotros somos pasajes así es pues ojalá haya alguna respuesta Secretaría del Medio Ambiente Federal de aquí la estatal alguien haga algo no puede ser que se salgan con la suya estas mineras extranjeras para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Israel Aragón informó Gandhi Vaca